¿Qué es la piscigranja? No ha pasado por acá un expediente de ese tipo. Ahora, si ya ha habido una muerte de tilapias en esa cantidad, habría que salir al campo y verificar y conversar en esta situación. ¿Por qué razones ha sido esta situación? Lo que podría yo manifestar algo del río Chancay Guaral es que solamente contamos con una empresa que está en estos momentos explotando minerales, que es en la parte alta, en la minera ex Santander, hoy Trebali, Perú. Pero estas tienen, digamos, canchas de relave debidamente construidas con geomembrana y geotextil. Entonces, ahora, otra cosa es que siempre hay, digamos, algunos minerales, digamos, como plomo, etc., en cuestiones geológicas del río, ¿no? Pero no es, digamos, una cuestión, al menos ahora que hay un poco de agua, ¿no?, abundancia, digamos, las concentraciones no pueden ser muy grandes. Lo que podría pasar es como que ya pasó hace algún tiempo atrás en el puente Palpa, donde gente inescrupulosa, digamos, ha utilizado ciertos, este, eh, podríamos decirle, este, sí, como carburo, algunos elementos tóxicos que podrían afectar, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a tomar en cuenta, ya que nos ha visitado, hoy día mismo vamos a salir a visitar y conversar con el señor Rafael Laura, ¿no?, digamos, cómo ha sido esto, ¿no?, para poder indagar algo sobre, al respecto. Claro, porque es escandaloso, son más de 25 mil tilapios que no se pueden perder así nomás. Así es, efectivamente, una cantidad grande y eso, digamos, habría que ver qué es lo que ha sucedido. Por lo menos, el grado de contaminación de parte de la minera no existe. Bueno, digamos, en estos momentos, como quiera, digamos, que el Ministerio de Energía y Minas, para darle concesión definitiva a esta empresa, digamos, le ha dado, digamos, que levante los paseos ambientales y que se adecúen a las normas establecidas, ¿no? En este caso, ellos cuentan con canchas de relave, cuentan con lagunas de oxidación debidamente construidas con geomelante y geotestino. Ahí se suman también las muestras de agua que siempre el Consejo de Recursos Hídricos está analizando. Sí, o sea, esa información llega, digamos, a la AAA y a la Autoridad Nacional del Agua, de los, este, de los informes de evaluación de este tipo de acciones. ¡Gracias!